Yo pago la condena por besarte Que quiero mantener mi vida, o sea, quiero que mi relación no sea expuesta Quiero que mi relación no sea expuesta, nada más, es por ese tema, no por alguien en especial ¿Tu relación? No, 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 que sea expuesta a mi vida Solita se puso cabe la negrita Así la encontramos después de su función de circo, nerviosa frente a nuestras cámaras Hemos entrevistado a Claudia Pesquera y nos ha confirmado la buena nueva Angie está muy feliz, yo la quiero mucho y toda mi familia la quiere mucho Angie es linda, es una muy bella persona, yo he tenido la oportunidad de conocerla mucho Pero ella está feliz ya con un chico ¿No va a faltar whisky en esa fiesta? No, no va a faltar whisky, todo, todo junto ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? Que ella, por Angie, que ya está feliz con un chico Gracias Barbie Chifa por confirmarnos la noticia Pero ella está feliz ya con un chico No, no, ustedes han confirmado cosas que yo jamás he dicho, no han salido nada de mi boca Y ese tipo de cosas las prefiero mantener en reserva, ustedes saben Pero estoy feliz y tranquila, es lo importante, como siempre lo he dicho Angie Arizaga tiene algo de experiencia en la actuación y se enfoca en el papel de disimular lo nerviosa que está Barbie Chifa la quiero bastante y nada, muchos podrán hablar así como en los programas Y ya me confirmaron la relación y todo, pero yo no he confirmado nada y no voy a decir nada La negrita se enfoca y nos muestra en cámaras a una Angie tranquila y relajada supuestamente Pero no, 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 a nosotros no nos engañas Estoy feliz, ¿no? He estado, he estado feliz Estoy tranquila chicos, o sea, el día que yo quiera confirmar algo Lo voy a decir, pero creo que todo su debido tiempo, ¿no? Estoy conociendo y ya vamos a ver qué pasa más adelante Por lo visto, ese ampalle en la piscina no fue flor de un día nomás ¡Qué graciosa! No, bueno, Semana Santa, porque... No bienvenido para el verde No bienvenido todo el año No bienvenido chicos por el circo Este, no, no quiero hablar de profundidad porque no, 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 no hay nada confirmado aún, así que... Es verdad, tú no has dicho nada, pero tus amigos te molestan, ¿no? Dedícale canciones al de la disco ¿Ay, lo que dije? ¿Una noche? Cántale, cántale, cántale ¿Ay qué? Ya fue Ya fue Yo no te pensé que esté y cambié una disco a nadie de canciones ¿No? Al de la disco, al de la disco Tus amigos te echan, pues ¿ya qué vas a hacer? No, así son mis amigos y graciosos ellos, pero... Pero no, o sea, el día, como les digo chicos, no tengo ningún problema en ocultar el día que estén en una relación Y ahorita por el momento no lo estoy, estoy conociendo nada más Ya ve, negrita, estamos en confianza, suelta nomás Se te noten los ojitos y bien dicen que el pez por la boca muere Que quiero mantener mi vida, o sea, quiero que mi relación no sea expuesta Quiero que mi relación no sea expuesta, nada más, es por ese tema, no por alguien en especial ni nada ¿Tu relación? No, 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 que sea expuesta en mi vida Ay, qué romántico Angiecita Lo mismo para Nicola, ¿no? Podría llegar una bebecita de Colombia, Dayan se llama Muñoz Que es una guerrera colombiana, de repente puede ser invitada aquí en el circo, no habría problema ¿Por qué va a haber problema? Que vengan todas las bebecitas, ¿no? No tengo problemas ya Y siempre les voy a hacer lo mejor Salud con whisky No voy a hablar de esas cosas, no voy a bromear con cosas que de verdad para mí son serias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!